Como ya vimos, los textos no son simples conjuntos de palabras, sino oraciones cohesionadas, que juntas aportan un significado mayor, la coherencia. Esta es una descripción interna de lo que es un texto, pero además, según la intención que tengan, los textos pueden dividirse en dos grandes categorías, ficcionales y no ficcionales. ¿Qué significa esto? Básicamente, los textos ficcionales son los que pertenecen al ámbito de la literatura y están escritos con un propósito artístico, es decir, pertenecen al arte. Se llaman ficcionales porque son una creación artística de cierto autor o autora. Pero, te preguntarás, ¿qué pasa si cuentan algo basado en la realidad? Por más que el hecho haya sucedido, lo que el autor hace es transformarlo en otra cosa, elige qué contar, cómo contarlo, cuánto contar. Toma una serie de decisiones que modifican la realidad y moldean un texto literario o ficcional. Los textos no ficcionales son aquellos que circulan en la vida cotidiana y no tienen una intención artística sino de otro tipo, comunicar, informar, convencer. Ejemplos de ellos son las noticias, los manuales escolares o técnicos, los relatos de documentales, las recetas de cocina, los ensayos o textos de opinión. Como veremos en otras unidades, esta clasificación es importante porque las características de los textos ficcionales no son las mismas que las de los textos no ficcionales.